Es un viejo sabroso Alejandro Sanz Güey, no sé si alcanzan a percibirlo, pero güey, el ruido de la gente cantando con Alejandro Sanz desde el verso. Es que a mí lo que me impresiona es que entiendes que llega el momento del coro y todo se descontrola, ¿no? O sea, es la parte que la gente normalmente canta, pero aquí que vayan desde los versos cantando con él, güey. Wow, Maki08 se viene, se viene. ¿Cómo? ¡Esta es vuestro ídolo macho! ¡A pinches huevo! No mames, no pensé que existiera una colaboración así de fuerte, dos personalidades cabronas de la música española, la rockera Miriam Rodríguez al lado de Alejandro Sanz. Alejandro Sanz es una institución en la música que saben que no colabora con cualquiera y el hecho de ver a Miriam al lado de Alejandro, pues te habla de la calidad y de la confianza que Alejandro le tiene como artista. No va a trepar al escenario cualquiera. Obvio, güey. Tenía que ser la leona, güey. No mames. Enchinómetro activadísimo, güey. Enchinómetro activadísimo, güey. O sea, lo que quiera Dios que sea, mi delito es la turpeza de ignorar, y hay quien no tiene mi corazón, va a llevar, 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 va a llevar. Güey, lo que siempre les digo, ¿se acuerdan que les dije, güey, a mí me encanta ver a los bateristas y existe algo mejor que estar viendo a un baterista tocando? Sí, una mujer baterista pegándole con madre a la bataca. Guau, güey, ya otra vez no está cambiando la voz, tío. Quiero retomar mi voz así y me hace como del gato con botas, tío. Como hay gente que no sabe respetar la intimidad, tío. A la verga, güey. Esas notas son historia, güey. Son historia. Güey, la baterista, güey. La baterista. La gente cantando, güey. Es un fenómeno este tío, güey. Yo no sé ustedes, pero apago las luces del estadio. Muy temprano, y es que reacciona para andar apagando las luces del estadio, pero yo, 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 me voy a la verga. No, my marks. No, my marks. Qué cosa más chula. Liz y June, te debo tú reaccionar a la carta. Ahorita vamos también. Lizarroja, riéndose Lizarroja, besos Lizarroja, Están Pentágonos, ojo que la combinación Están Pentágonos como que suena que me vas a insultar, Están Pentágonos, ¿eh? ¿Qué dijeron? ¿Qué iba a decir Están Pendejos? No, 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 ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Están Pentágonos, te mando muchos besos y saludos, Erandy29, está rockeando de lo lindo, Maki08, Lizarroja, regresa, que todavía falta programa, yo sí regreso, ¿no? Como tu papá que se fue por cigarros y nunca regresó, yo, yo no los abandono, yo no los abandono. Se me puso la piel chinita, dice Erandy, estoy igual, estoy igual, o sea, es que entre Miriam y entre Alejandro Sanz, uno aquí pierde la objetividad del asunto, pero bastante bueno, bastante bueno. Se me puso la piel chinita, dice Egrady, estoy igual, o sea, es que entre yo, yo no los abandono, sí, yo no soy. ¡Bravo, Miriam! ¡Extrocidos los machos! ¡Ah, pinches huevo! Alejandro Sanz, Miriam Rodríguez, amiga mía, qué joya nos ha hecho llegar. Angis, te mamaste, Angis, te mamaste. Te amo con todas mis partes. Gracias por pedir esta reacción a la carta. ¡Oigan eso! ¡Oigan eso! ¡Way! ¡Lo están gozando de lo lindo! ¡Puedes llamarme! ¡Que no hay soledad de Dios! ¡Si no nos vamos bien! ¡Pues solo en ti, de verdad de amor! ¡Pues solo en cuanto a mi amor! ¡Pues solo en cuanto a mi amor! ¡Pues solo en ti, de verdad de amor! ¡Pues solo en cuanto a mi amor! ¡Es que me conmueve mucho, tío! ¡Es que son rolas épicas, güey! Y aparte, Miriam siempre hace estos arreglos, ¿no? Que no son los originales de la canción, sino los lleva más arriba, los hace más agudos, le mete más fuerza. ¡Uf! 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 Si todavía estabas pensando, ¿por qué Leona, güey? ¡Ya! Esto se está contestando solo. Y otra vez, güey, es que no puedo evitar decirlo, este es vuestro ídolo, macho, por tercera pinche vez, así, por tercera vez. Miriam y Alejandro Sanz, en este midly musical, güey. ¡Ah! ¡Bravísimo! es una permuta innegociable la piu de la mama muchísimas gracias Alejandro por dejarme compartir este nuevo aplaudido gracias hasta pronto cracks wey cracks 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 están John bajo pentágonos están pentágonos o qué no te cambies ese nombre